Buenos días, mi nombre es María Cecilia Chaídez González, soy gerente de operaciones de la Burbuja Museo del Niño. Tenemos trabajando aquí en el museo por nosotros alrededor de 15 años y nuestro museo va a cumplir cerca de 25 años ya este año, o sea es un museo interactivo, es un museo de ciencia y tecnología, de hecho es el único que tenemos aquí en la región. Este museo es especialmente para niños, aunque lo disfrutan también jóvenes y adultos. ¿Qué tenemos en este museo? Pues podemos encontrar muchísimas cosas acerca de la ciencia y la tecnología, especialmente en áreas temáticas, está dividido nuestro museo en áreas temáticas y los niños llegan, juegan con la ciencia, se acercan a través de el juego, que es lo que utilizamos estos museos interactivos como herramienta didáctica. En cuanto tratamos de que este tipo de museos tenga para todos los estilos de aprendizaje, por ejemplo tenemos una sala que es la sala de energía, que es como un laboratorio didáctico digamos, de lo que ellos ven en conceptos teóricos en su escuela y lo puedan reproducir de manera más didáctica. Tenemos algunos juegos interactivos que tienen que ver con los videos, otros que tienen que los niños resolucionar algún problema, utilizar sus manos, utilizar por ejemplo taller de reuso, que utilizan materiales de todo tipo reusables. Tenemos áreas, por ejemplo, que nos hablan sobre el cuerpo humano. Tenemos una área especial para que los niños vean cómo funcionan las cosas que nos rodean. En especial hacemos énfasis en todo lo que es la ciencia de las cosas que vivimos a diario. Tenemos un programa que nos patrocina el gobierno del estado a través de la SEC. Este no ha dejado de funcionar. Queremos hacer énfasis. Diariamente tenemos alrededor de 300 niños aproximadamente. Alrededor de 100 exhibiciones o juegos, como le llaman los niños, exhibiciones temáticas. Es lo que manejamos más o menos aquí, dividido en salas temáticas. Pues con mucho gusto los recibimos de lunes a viernes. Actualmente trabajamos por las mañanas principalmente con grupos patrocinados, pero también es abierto al público en general. Y fines de semana de 10 a 7. Ya viene Semana Santa, Semana de Pascua, muy próximo. Entonces, invitamos a todas las personas que nos acompañen en horario corrido de 10 a 7 de la tarde. Recordando que cerramos aquí ya una hora antes todos los días.